9 de noviembre de 1987, 9 y 20 de la mañana, Marbella, Málaga. La pequeña Melody iba caminando de la escuela a bordo de un lujoso BMW, conducido por su hermanastro. De pronto, una furgoneta se les cruzó deteniéndoles el paso y un coche por detrás les impidió la huida. Cuatro hombres encapuchados y armados se llevaron con ellos a la niña que gritaba de miedo e impotencia. España quedó paralizada ante la noticia que avió en los telediarios. La hija del magnate, Raymond Nakachiam, y de la cantante Quimera, había sido secuestrada. Tres días después, los captores mandaron un mensaje claro. O la familia pagaba 1.500 millones de pesetas, o Melody no saldría con vida del lugar en el que permanecía retenida. Otros, como el de Jay C. D. Lagard y el de Sean Horbe, presentan detalles realmente sorprendentes. Después de años de encierro, a veces de casi dos décadas, las víctimas entablaron una extraña amistad con los agresores. Es el síndrome de Estocolmo. Personas que llegan a sentir cariño por sus secuestradores, por sus violadores. Esta noche, además de conocer las crónicas más escalofriantes de secuestros infantiles, analizaremos con especialistas claves que nos ayudarán a entender cómo funciona una mente humana en un estado límite. Esta noche, abrimos el expediente Secuestros de Niños. De todos los secuestros ocurridos en nuestro país, al menos de los que tuvieron un final feliz, el más popular, el más mediático fue sin duda el de Melody Nakachian. Los medios informaron a diario sobre el desarrollo de las investigaciones. Y por suerte, todos pudimos ver en televisión de qué manera, tras un intenso operativo, Melody pudo abrazarse de nuevo a sus padres. Antes de narrar la cronología de este secuestro, sería bueno explicar quiénes eran los padres de Melody, porque ambos fueron personajes muy populares en la España de los 80. José Manuel Frías, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. ¿Quiénes eran este matrimonio? Bueno, Raymond Nakachian era sobre todo conocido en el círculo social de Marbella. Este empresario libanés, fallecido en 2014, había amasado una importante fortuna con sus negocios y finalmente se instaló en el corazón de la Costa del Sol. Allí tenía una mansión que precisamente tenía el nombre de Villa Melody y que hace no mucho salió a subasta. Por su parte, Quimera, su esposa, coreana de nacimiento, era popular en el mundo de la música. Se dedicaba a la ópera como cantante y era una vocalista bastante singular, por ejemplo... Bastante exótica. Sí, exactamente. Y de ella se decía algo muy curioso y es que era capaz, al parecer, de romper un cristal, una copa, con sólo la vibración de su voz en tono agudo. Y bueno, de este matrimonio nacieron dos hijos, uno Melody y su hermano Amir. El lunes 9 de noviembre de 1987, la noticia saltó a los medios de comunicación. La hija de un magnate de los negocios había sido secuestrada en Marbella. La niña, por cierto, tenía sólo cinco años y muchos temieron lo peor. ¿Cómo se produjo el secuestro? Aquella mañana del 9 de noviembre del 87, a eso de las 9 y 20, Melody salió de su casa, en la urbanización Atalaya Alta, acompañada de su hermanastro, que la va a llevar al colegio, en Estepona, cerca, a bordo de un lujoso BMW. Tan sólo unos minutos después, una furgoneta SEAP se cruzaba en el camino. El hermano de Melody no pudo hacer otra cosa que parar el coche en seco y en ese momento, otro coche aparece por detrás para impedir la huida. Fue entonces cuando salieron de la furgoneta cuatro hombres encapuchados, armados con pistola y con un rifle de repetición, y aquellos desconocidos cogieron a la niña y se la llevaron. Raimon Nakachan, padre de Melody. Mi hijo regresó corriendo a casa, diez minutos, quince, diciendo que Melody estaba secuestrada. Me ha dicho, me habrían matado, y posiblemente el resto de los que están en el coche. He dicho a él, tú debías morir antes de dejar a esta gente secuestrar a Melody. Desde este momento hasta hoy, no somos amigos. Después de tres días de auténtica desesperación, la familia Nakachan recibió un mensaje de los secuestradores. ¿Exigían el pago inmediato de mil quinientos millones de pesetas o la niña moriría? ¿Aló? ¿El señor Nakachan? Sí. Yo soy. ¿Es una persona que llevamos su hija ayer? ¿Qué? Son las personas que llevamos su hija ayer. Le dejamos una carta al chofer ayer. Mira, no hablo muy bien español yo. Le dejamos una carta al chofer ayer. ¿Qué? Al chofer del BMW le dejamos una carta. ¿La recibió? ¿Tú es el chofer? No, el chofer del BMW. Tenía una carta, ya le dimos la carta. ¿Usted la tuvo? ¿La carta? Sí. Momento, yo no hablo muy bien español. Aquí mi compañero. No, no, ya paré dos minutos. Ok. ¿Posible inglés? Ricardo Ruiz Col, comisario del Cuerpo Nacional de Policía en Estepona. El primer paso que yo proponía era no pagar. Entablar, bueno, contacto con ellos, pero no pagar porque si se paga, pues... Si se paga, para mí pensaba que podía matarla, ¿no? Porque la chica, a lo mejor, los días que podía durar el secuestro, podía reconocer a los secuestradores y podía hablar. Y, en fin, se me ocurrió decirle eso, que corría el riesgo de que la matasen, lógicamente. José Manuel, ¿se explicaba en esa nota de qué manera tenían que entregar el dinero? Sí, ese dinero tenía que estar repartido entre dólares, marcos alemanes, francos suizos, francos franceses y también pesetas. Y todo ello en billetes usados. Esta petición alentó la esperanza de los padres de Melody. Su madre, Quimera, salió incluso en televisión pidiendo a los captores que tratara bien a la niña, que la lavaran, que peinaran su pelo. Pero Raymond exigió, eso sí, una prueba de que la niña seguía con vida. Y por eso pidió una foto de Melody con el periódico del día en las manos. Esa prueba llegó 24 horas después, el 16 de noviembre, pero no llegaba sola. Los secuestradores advertían de que al día siguiente se cumplía el tiempo para pagar el rescate. ¿Se planteó el padre pagar el rescate, íntegro? Hombre, de haberlo tenido, lo habría pagado. Pero tuvo que decir a los secuestradores que no tenía esa cantidad. Mira, yo no tengo, yo posible, no importa qué cosa, mi casa, mis coches, mi vida, solamente no tengo, mira. Pero pare de hablar o poner dinero a los demás, ya no... Sí, mira, yo en periódico para ayuda, para mí, mira, para ahora tengo imposible, no tengo todos los millones, pero posiblemente... Yo lo voy a llamar a otro vez. Ok, mira, la niña, ¿buena? Está bien, sí. ¿Y seguro, seguro? No, seguro está bien. Finalmente, los delincuentes rebajaron el rescate a unos 500 millones de pesetas, y si no se pagó, fue porque el caso se resolvió antes. Solo unos días después, los padres recibieron una de las coletas de Melody, y una grabación en la que la niña decía... Por suerte, el 20 de noviembre, después de 11 días de secuestro, Melody era rescatada. José Manuel, ¿cómo se desarrolló el operativo? Para entonces, la investigación, mantenida en total secreto, parece que había avanzado bastante. El día 20 de noviembre, la Brigada de Delincuencia Internacional y los GEO irrumpieron en un apartamento del pueblo gaditano de Guadiaro, volando la puerta con explosivos. Fueron necesarios algunos disparos para disuadir a los secuestradores, pero finalmente lograron rescatar a Melody. Hubo varios detenidos, algunos de ellos colaboradores malagueños, pero la trama estaba gestada por el francés Jean-Pierre Santoul, y otros delincuentes extranjeros. Inmediatamente después de esa intervención policial, Melody fue atendida por un médico, y al instante dieron la feliz noticia a sus padres. La niña había sido liberada. Este fue el comunicado de la familia. En nombre de mi esposa y en mi propio nombre, dar las gracias a la policía española por todos los esfuerzos que ha desplegado para salvar a nuestra pequeña Melody. Día y noche han compartido con nosotros esta pesadilla, entregándose sin cesar, durmiendo las escasas horas necesarias para reponer las fuerzas. Olvidándose de toda gloria personal o profesional, han trabajado con todo su corazón como si fuesen miembros de nuestra familia a la que pertenece para siempre. Queremos también dar las gracias a todo el pueblo español. A las niñas de Barcelona, Bilbao o Sevilla, que nos llamaron pidiendo la dirección donde enviar sus ahorros para liberar a Melody. Una vez más les damos las gracias desde lo más profundo de nuestro corazón. Decías hace un momento que la investigación ya estaba avanzada desde días antes de la liberación. ¿Se siguieron pistas muy concretas? Sí, además una fue absolutamente clave. La cartera que se le cayó a uno de los secuestradores mientras hacía ejercicio en la calle. Parece que una señora la encontró y vio que dentro había una nota que decía Estamos cansados de negociar. Dejaremos de alimentar a Melody si no cumplen nuestros requisitos. Pues bien, esa billetera y esa nota fueron entregadas a la policía y es en ese momento cuando ponen el punto de mira en uno de los cabecillas de la banda, Angel Luis Camerini, un delincuente peligroso que además estaba en busca y captura por haberse fugado de una prisión en Francia. El resto fue relativamente sencillo y se tradujo en el rescate de Melody y en la entrada en prisión de buena parte de los implicados. Hace algunos meses hablábamos del protocolo a seguir por parte de las autoridades ante un secuestro. Hoy queremos retomar el asunto para saber qué métodos se ponen en práctica cuando la víctima del rapto es un niño. Nadie mejor para hablarnos de este asunto que el divulgador Juan Antonio O'Donnell, inspector, jefe de la Policía Nacional y un rostro muy conocido en la tele. Juan Antonio, buenas noches y como siempre, gracias por atendernos. Hola, buenas noches, encantado. En el proceso de rescate de un niño raptado, ¿entra también en juego la figura del negociador? ¿Puede entrar en juego la figura del negociador? Efectivamente, hace ya algunos años que la UDEF central dispone de la sección de secuestros y extorsiones de la Policía Nacional y allí se integra el Grupo de Investigación y el Equipo Nacional de Negociación, compuesto también por inspectores que tienen el título de negociador policial. Y cuando se produce un secuestro, hablemos de secuestros de niños, que es el expediente que abrimos hoy, claro, los buenos, la policía, tiene que saber manejar y gestionar el nerviosismo por parte de los padres, la posibilidad de que no avisen a la policía, de que intenten pagar el rescate directamente. ¿Cuánto de positivo o de negativo hay en estas aptitudes? Bueno, es evidente que a los padres no se les escapa el hecho cierto de que confiar en esas personas que son delincuentes, pues es siempre un error. El nerviosismo que a veces puede acompañar a esa primera toma de decisión es pasajero, porque finalmente el sentido común se impone y yo diría que el 99,9% de los casos, esos padres denuncian. Otra cosa es que eso trascienda de momento o se haga un uso prudente de esas denuncias, tal tanto que los propios secuestradores no lleguen a sospechar que la policía está detrás de esas primeras conversaciones. ¿Normalmente, generalmente, estadísticamente, pagar el rescate es garantía de liberación de la víctima? Bueno, ante todo a mí me gustaría centrar el tema en España. Tenemos que tener en cuenta que el secuestro de menores en España, si hacemos abstracción de casos muy puntuales como fue el de Melody, o como los secuestros parentales, que sabemos que es una modalidad que, bueno, se da con frecuencia, pero es un padre o una madre la que tira del menor, por decirlo de una forma coloquial. Salvo esos casos, en nuestro entorno el secuestro es muy extraño, muy extraño, muy poco frecuente, hablando de menores y hablando de lo que se sabe. Por lo tanto, no podemos hablar ni siquiera de las estadísticas. Lo que sí yo estoy convencido es que no existe un perfil concreto. Pero se me viene a la memoria lo que ha ocurrido en México con una sudita española, que por lo visto la inexperiencia de esos secuestradores fue lo que les llevó a asfixiarla. Es decir que no hay, en España no hay tradición, por decirlo de alguna manera para que se me entienda, de este tipo de delitos, secuestro de menores con petición de rescate. Juan Antonio O'Donnell hablaba del asesinato de la sobrina de Ángel Villar. Correcto. Juan Antonio, estamos ya en el momento en que la policía sabe dónde está el secuestrado, va a haber una intervención policial. El hecho de que el secuestrado sea un crío, sea un menor, ¿esto hace que se tengan especiales precauciones? ¿Hay medidas particulares, singulares, por ser un niño el que está en medio de este enredo? Bueno, como vosotros habéis relatado muy bien, la intervención en el caso de Melody se hizo con todas esas cautelas. Tengamos en cuenta que España y todos los países de nuestro entorno, felizmente, cuentan con una élite de policías de intervenciones, de operaciones muy especiales, que son los GEO, y precisamente estos compañeros, estos policías, están todo el día, toda su jornada laboral consiste en entrenar, entrenar todo tipo de recursos frente a todo tipo de situaciones. Son, digámoslo así, y así me gusta a mí explicarlo cuando tengo que hacerlo, incluso ante niños que nos visitan en la comisaría y demás, son los cirujanos. Y entonces, claro, pues un cirujano cuando va a operar a un niño tiene mucho cuidado, ¿no? Pues exactamente igual, nuestros policías del GEO tienen tal experiencia que incluso al lado de Melody estaba uno de los delincuentes y solo se limitaron a herirlo y no corrió la niña ningún peligro. ¿Es probablemente el caso de Melody, el secuestro infantil, digo, en nuestro país, probablemente, digo, más mediático, el que más también te ha impactado a ti? Sí, lo has dicho muy bien. Hay que tener en cuenta que ese trabajo lo hicieron compañeros míos, que estaban perfectamente entregados, como dice el padre, a su tarea. Fueron muy profesionales y además, tengo que decirlo así, que se trabajaron todas las opciones. Pero a mí me impactó porque es que la niña era muy pequeña, es que tenía cinco años. Eso es una cosa que no te deja impasible, ¿no? Ocurrió poco después de ocurrir en Málaga lo del niño pintor y la verdad que, a senso contrario, pues no tuvimos la misma suerte en el caso del niño pintor. Apelando a tu experiencia, estamos viviendo ahora el día a día, no sabemos muy bien cómo calificarlo, si secuestro, si huida de Diana Kerr, esta chica que desapareció en Galicia. Tu olfato profesional, naturalmente falta información sobre la investigación, comprendo todas las limitaciones, pero de forma intuitiva, ¿qué crees que ha podido pasar ahí? Pues que estamos hablando de algo muy complicado en el sentido de aventurar criterios. A mí hay solamente una cosa que siempre me preocupa y son los días que van transcurriendo para los investigadores. Esas 24 horas se van acumulando y cuando ya se convierten en días, semanas y creo que ya ha hecho un mes, sinceramente, los pronósticos se van, se ven, mejor dicho, como un poquito más negativos, aunque es verdad que la Policía de la Guardia Civil trabajamos con la perspectiva de que vamos a salvar a la víctima y de que vamos a esclarecer los hechos, si no, es el leitmotiv, sin ese leitmotiv no se trabaja con la misma intensidad. Todo nuestro apoyo a los que nos cuidan. Juan Antonio, gracias por atenderme y buenas noches. Siempre a vosotros, buenas noches. Gracias. Vamos a dejar ahora España para viajar a California. Allí se dio lugar uno de los secuestros más surrealistas de la historia, que afortunadamente tuvo un final feliz. La víctima tuvo que convivir durante 18 años con su secuestrador e incluso tuvo dos hijos, fruto de las relaciones sexuales a las que le obligaba. José Manuel, ¿cómo comienza la historia de esta niña, de Jaycee Lee Daggar? Jaycee, de 11 años, fue secuestrada en la mañana del 10 de junio de 1991. Iba andando hacia el colegio cuando de repente apareció un coche del que salieron dos personas que se la llevaron a la fuerza. La dejaron inconsciente usando una especie de taser, una pistola de electrochoque, pero aunque hubo varios testigos, parece que a ninguno le dio tiempo a hacer nada por evitar el rapto. Esos dos individuos eran el pederasta y violador, ya condenado además anteriormente por sus delitos sexuales, Philip Carrido, un hombre de 60 años, y su esposa, Nancy, de 56. El siniestro matrimonio se llevó a la niña a su casa, a más de 250 kilómetros del domicilio de Jaycee, y bueno, las primeras semanas la mantuvieron esposada, la mantuvieron encerrada en un cobertizo, aunque poco a poco se le fue dejando algo más de libertad. Cuando hablamos de Philip Carrido, hablamos, como decías, de un pederasta, violador, y había estado en la cárcel por sus delitos sexuales, resulta evidente que abusaría sexualmente de Jaycee. Efectivamente, Philip, además no tardó mucho en entrar en acción. Aunque al principio visitaba a la niña solamente para darle comida, en una ocasión se desnudó delante de ella, la obligó a meterse en la ducha con él, y desde aquel momento Jaycee se convirtió en una especie de juguete sexual para el pederasta, pero todo ello con el conocimiento y con el consentimiento de su esposa Nancy. A esas relaciones sexuales con la niña, él las llamaba carreras. Philip se drogaba y violaba a la niña durante horas y horas, vistiéndola previamente como una prostituta y atándola con cadenas y con cuerdas, mientras en la televisión ponía películas pornográficas. Jaycee contó tiempo después que su raptor le dijo que tenía un problema sexual y que si ella se dejaba, estaría evitando que violara a otras niñas en la calle. Pero me imagino que habrá quien se pregunte, yo me pregunto, ¿por qué la niña no intentó huir cuando tuvo más libertad de movimiento? Porque creo que llegó un momento en el que pudo haber escapado sin ningún problema. Hablamos de 18 años de convivencia con su secuestrador. Sí, pero los especialistas parece que encuentran una razón que está además bien definida en el campo de la psicología. Mira, Philip logró hacer creer a Jaycee que era su salvador, una especie de héroe que en realidad la violaba y la mantenía en casa, pero porque la quería mucho. Era tal el trauma de la niña al verse alejada de su familia que se aferró a Philip casi como si fuera su padre, o incluso un poquito más tarde como si fuera su marido. El pederasta además, más allá de mantener relaciones sexuales con ella, es cierto que le hablaba cariñosamente, la acariciaba, le hacía regalos y de hecho era la única persona a la que veía y con la que hablaba. Y así fue, poco a poco, como esa manipulación fue surtiendo efecto y Jaycee se convenció de que el mundo era un lugar terrible. Yo creo que por eso colaboró para no ser vista ni oída por nadie. Y cuando tiempo después salía incluso a pasear con sus secuestradores, ella se hacía pasar por una vecina. Tres años después, nació la primera hija de Jaycee. Naturalmente fruto de las relaciones con Philip, con su secuestrador, con el violador. Era agosto de 1994. La víctima ya era una adolescente de 14 años. Dio a luz a la niña dentro de la jaula en la que vivía. Más adelante, en el año 1997, nació su segunda hija. ¿De qué manera se descubrió este larguísimo secuestro? Todo comenzó cuando, con el paso de los años, Philip empezó a confiarse demasiado. Por ejemplo, llevaba a sus dos hijas a pasear a la calle. Pero yo creo que el punto de inflexión fue una vez que tuvo que ir a la Universidad de California para una reunión con la policía y se llevó a las dos niñas. Los agentes, al ver al pederasta con ellas, lo citó al día siguiente para interrogarlo. Y ese día, Philip llevó a Jaycee y la había preparado para que contara que había huido con sus dos hijas de un marido maltratador. Aunque al principio la chica mintió, pronto se puso nerviosa y descubrió la jugada. Philip y Nancy, el matrimonio, fueron arrestados y condenados. Él a 436 años de cárcel. Ella solamente a 36. El 26 de agosto de 2009, Terry, la madre de Jaycee, recibió una llamada en su trabajo. Una voz dijo al otro lado del teléfono. Mamá, soy yo. Estoy bien. Terminaron así 18 años de esclavitud sexual. Una historia que ha quedado plasmada en el libro, Una vida robada. Escrito por la propia víctima. Ante esa extraña relación que a veces se crea entre un secuestrador y su víctima, ante esa curiosa lealtad que la víctima parece demostrar con el paso del tiempo, los psicólogos y especialistas utilizan el término síndrome de Estocolmo. Hoy queremos conocer algo más de esa reacción psicológica de algunas personas ante su agresor y para ello hemos invitado al psicólogo y divulgador Guillermo Fauce. Buenas noches y bienvenido al COPE. Hola, buenas noches. Muchas gracias. ¿De qué manera coloquial y sencilla que podamos entender se puede definir el síndrome de Estocolmo? Bueno, es una respuesta a la necesidad de encontrar sentido a lo inexplicable. Ante una situación de trauma permanente, de situación ilógica, alguien o cualquiera de nosotros en realidad necesitaría encontrar un sentido. Entonces, reducimos o cambiamos la realidad para sobrevivir. Pensamos que quien tenemos delante no es lo que parece y modificamos las formas de vivir sobre ello. Es como una sensación, supongo, de bienestar que siente la víctima cuando el secuestrador o el violador deja de agredir. Es decir, cuando dejan de golpearme y solo me insultan, empiezo probablemente a tenerle cierto aprecio a este monstruo. Bueno, es muy típico en los casos de maltrato el que haya subes y bajas, el que de pronto sea el mejor hombre del mundo, el que esté tratándome y me haga regalos y me cuide, me mime y de pronto sea lo contrario. Y es muy típico también, como dices, el que se ponga el umbral muy alto y después se vaya reduciendo y entonces sienta cierto alivio. Al final son estrategias de supervivencia por parte de la víctima. La víctima necesita entender qué está pasando, necesita buscarle un sentido, necesita, y ese sentido a veces es algo habré hecho para que pase esto y a veces llega en casos extremos situados donde mucho tiempo a deformar la realidad para conseguir sobrevivir. Bueno, incluso he leído sobre este asunto que el propio secuestrado, la propia violada, el propio maltratado o maltratada puede tener momentos o sentido incluso de la culpabilidad. Yo he sido quien ha provocado esto, ¿no? Sí. Mira, una de las cosas que nos pasan a cualquiera de nosotros es que necesitamos encontrar un sentido a la vida, ¿no? Necesitamos pensar que el mundo es justo y que las cosas pasan por algo, ¿no? Bueno, pues cuando no hay un sentido solemos o podemos deformar la realidad para pensar que algo habríamos hecho nosotros para merecer esto. Le pasa mucho a las personas que han sufrido violencia, catástrofes o a las personas que han sufrido un maltrato, ¿no? Algo habré hecho, ¿por qué a mí? Y necesito encontrar ese sentido porque es algo fundamental. Doctor, yo creo que ese es un momento en el que se desata ese síndrome, pero a partir del momento en el que ya se ha hecho clic y se desata ese síndrome, ¿la forma de actuar del secuestrador influye a que a partir de ese síndrome de Estocolmo inicial puede haber incluso sentimientos de cariño? Bueno, en el secuestrador o en quien tengamos delante no tanto. Lo que hay es una... es como bajar los brazos y asumir la realidad, ¿no? Construir una realidad alternativa. Ahí la víctima de alguna manera se ha quebrado y ha adaptado, se ha adaptado a las circunstancias, se ha adaptado al contexto y va a deformar todo lo que pase a partir de ese momento y va a construir una vida paralela, pero como digo, como estrategia fundamentalmente de supervivencia, ¿no? Estoy hablando con Guillermo Fonce, él es psicólogo, divulgador. Guillermo, hay un término síndrome de Estocolmo doméstico que hace alusión a la lealtad de algunos niños hacia sus padres abusadores o la lealtad de mujeres hacia sus maridos maltratadores. Aquí también hablaríamos del mismo trasfondo psicológico. Sí, y hablaríamos además de un dilema o una contradicción, es mi padre, y sigue siendo mi padre, ¿no? Y los padres quieren a sus hijos por algo estar haciendo lo que está haciendo, ¿no? Y en el caso de las mujeres en muchos casos algo habré hecho como decía yo para que esto ocurra, ¿no? Y por tanto para reducir el nivel de sufrimiento y de tensión que me produce eso acabo justificándolo, acabo justificándolo a veces buscando razones en mí mismo. Es irracional y es difícil además de desmontar porque cuesta mucho confrontar con la realidad porque además hay que confrontarse nuevamente con el dolor, hay que reabrir heridas para que la persona asuma lo ilógico y lo irracional desde el pensamiento deformado que ha hecho para adaptarse a las circunstancias, Y este síndrome podría llamarse síndrome de conexión o de desconexión sin embargo se llama de Estocolmo ¿esto por qué? Bueno, básicamente porque es donde se produjo en los primeros secuestros y donde se puso se le puso el nombre un poco por esa cuestión, ¿no? No tiene más misterio ni tiene más información añadida a la cuestión. Correcto. Guillermo, gracias por atenderme gracias y buenas noches. Gracias a vosotros buenas noches. José Manuel hemos hablado de dos niñas ahora quiero que hablemos del secuestro de un niño ¿cuál sería la crónica del rapto del norteamericano Sean Horbeck? Sean era un chaval de 11 años que en octubre de 2002 salió a dar un paseo en bicicleta cerca de su casa en una zona de campo en Missouri. El secuestrador era el administrador de una pizzería Michael Devlin un hombre de 41 años. Lo llamativo de este caso es que se produjo ese síndrome de Estocolmo del que acabamos de hablar que provoca que la víctima llegue a querer a su raptor. Este chico estuvo cuatro años retenido y aunque Sean era violado con frecuencia nunca intentó escapar nunca intentó llamar la atención a pesar de que todo ese tiempo salió a la calle con Michael o sea fueron juntos a restaurantes a centros comerciales incluso tuvo acceso a internet y a un teléfono móvil y por lo que cuentan ambos bromeaban al ver las noticias del secuestro en la prensa. Durante sus años de cautiverio llegó a hacer amigos aunque a ninguno le habló de su pasado y se hizo pasar por el hijo de su secuestrador. Los investigadores desconocen el método de presión psicológica de Michael Devlin hacia su víctima. Esa presión psicológica logró una cierta fidelidad o una extrema fidelidad como aquella aunque creen que pudo ser amenazado es decir que mataría a toda su familia así se escapaba ¿en qué momento fue liberado este chico? Pues fue puramente circunstancial Michael Devlin secuestró a otro adolescente a Ben Gowby de 13 años justo al bajar del autobús escolar parece que un niño tomó la matrícula de una camioneta sospechosa la policía siguió ese rastro y dio con la vivienda del pederasta allí se encontraron con el recién raptado y con Sean Orbeck que entonces tenía 15 años y que por supuesto fue rápidamente devuelto a sus padres Michael Devlin el secuestrador y pederasta fue condenado a tres cadenas perpetuas en una cárcel de la propia Missouri son muchos los casos de secuestros infantiles con final feliz que no tenemos tiempo de contar hoy casos como los de Elizabeth Smart Fusaco Sano o Nasasa Campus secuestros largos y que a veces han provocado una extraña relación entre captor y víctima algunas de esas historias pasarán a formar parte de un futuro expediente en la crónica negra José Manuel Frías nos encontramos la semana que viene gracias gracias buenas noches gracias 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 por ver el video.